Óleo De barro somos Y el barro Absorbe rápido el aceite de la vida oleosa. Miramos atardeceres íntimos. Con falsa sabiduría. El amo no cambia la oficina. Nosotros en las manos del abandono. Endurecemos la humana canción. Pudiéramos sentir las almas que beben juntas sin entender ni ver. Sus animales se pisan los llantos del deseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!